Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz. Muy buenas noches, bienvenidos todos. Nuevamente les habla el doctor Salvador Beristain Hernández, director de salud pública. El día de hoy, domingo 21 de noviembre, presentaremos el informe número 559 de la actualización del coronavirus en la entidad. Para ello, me acompaña la doctora Guadalupe Díaz del Castillo Flores, subdirectora de Prevención y Control de Enfermedades. Iniciamos con la doctora Guadalupe. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Con su permiso. Miren ustedes, se han atendido en el estado 268,311 pacientes con diagnóstico probable de COVID-19. Han resultado negativos 131,987. Permanecen como sospechosos 13,016. Y desafortunadamente, 14,688 enfermos han fallecido en 206 municipios de la entidad. Por lo que respecta a los casos con resultado positivo al SARS-CoV-2, suman 123,308 y ahora 180 representan a los pacientes considerados actuales. Y reitero, es muy importante que consideren este dato, dado que estos enfermos recién desarrollaron COVID-19, lo cual quiere decir que el coronavirus aún se encuentra presente. Es por ello que, como todas las noches, les muestro los municipios en donde se encuentran estos casos activos a los que hago referencia. Fíjense, los municipios de Coatzacoalcos y Jalapa presentan 26 casos cada uno. El de Veracruz, 17. Orizaba, 11. Y ahora Coatepec y Poza Rica, ambos con 10 casos. Así también otros como Camerino Zeta Mendoza, San Andrés Tuxtla, Jico, Córdoba, Cozamaloapan, Fortín, Minatitlán y Tihuatlán. También Martínez de la Torre, Pánuco, Río Blanco, Coatzintla, Guayapan de Ocampo, Ixhuatlancillo, Las Chuapas y Pueblo Viejo tienen pacientes que recién enfermaron. Y otros municipios que de igual manera registran personas con COVID-19 activa son Santiago Tuxtla, Acula, Amatlán de los Reyes, Ángeles Recabada, Atzacan, Boca del Río, Atzalan y Catemaco. Recuerden que donde hay casos activos existe transmisión. Y las reitero, un paciente con la infección reciente por SARS-CoV-2 puede contagiar a dos o más personas, en cualquier lugar donde se encuentre. Por favor, no se confíe, difunda esta información y no afloje las medidas de protección. Por mi parte es todo, regreso el turno al doctor Salvador Beristain. Muchas gracias, doctora Guadalupe, por compartirnos esta información. Familia Veracruzana, recuerden que quedarse en casa puede hacer la diferencia entre mantenerse sano y contagiarse por el virus SARS-CoV-2. Sin embargo, sabemos que en esta época del año afloran los sentimientos de alegría por las festividades que se acercan en el mes de diciembre. Y comenzamos el ritual de preparativos, los cuales incluye el incremento de salidas para realizar las compras. Es por ello que les compartimos algunas recomendaciones. Miren, utilicen en todo momento el cubrebocas. Lleven alcohol gel y practiquen la sana distancia mientras realiza las compras. Recuerde, mantener al menos un metro y medio de distancia entre usted y otros compradores o empleados del almaceno o supermercado. No se toque la cara y cuando regrese a casa, lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si es posible, cámbiese de ropa y desinfecte la bolsa y los productos que compró. Como bien saben, aún seguimos en pandemia por COVID-19. Es por ello que no debemos bajar la guardia. Por favor, cuídese. Cuide a los suyos. Evite tocarse los ojos, nariz y boca. Recuerde que es por donde ingresa el virus al organismo. No olviden que para mayor información sobre el comportamiento del COVID-19 en nuestro estado, está a su disposición la página oficial coronavirus.veracruz.gov.mx, así como el teléfono 800-01-23456, al cual pueden marcar en caso de necesitar asesoría o aclarar dudas. Por hoy es todo. Les damos las gracias y que tengan muy buenas noches. Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz.